Hay 70.000 usuarios que tenían la obligación de presentarse para ver si las condiciones que se establezcan les permitía continuar con el beneficio o eventualmente no continuar. Lamentablemente estamos en un número en este momento aquí en la SUCEPU, porque todo se carga acá en la SUCEPU, de alrededor de 10.000 usuarios, de los cuales, como hemos abierto el juego para aquellas personas que no tenían el beneficio y puedan solicitarlo y cumpliendo los requisitos se incorporen, está distribuido más o menos en unas 6.000 personas de los que tenían el beneficio, sobre 70.000 personas que debían venir obligatoriamente, y unas 4.000 y pico de personas que son las que requieren incorporarse al servicio. O sea que 60.000 personas estarían por perder la tarifa social en Jujuy, si no se inscriben. 65.000 personas podrían llegar a perderla. Lo que estamos evaluando es la posibilidad de una prórroga, pero creemos que no sabemos si la vamos a dar, porque en realidad el tiempo, la publicidad y todo, le está dando a la gente para que venga a obtener un beneficio muy importante. Ahora se nos presenta un problema que no queremos dejar 65.000 personas sin el subsidio. Entonces, para que tengamos en claro, ¿el subsidio nos beneficiaba en qué? Y bueno, ¿cuánto es que pagaba alguien que tenía la tarifa social? Dependía del consumo. Cuando el consumo era de menos de 150, prácticamente tenían cero de tarifa. Cuando era de 150 a 300, tenía aproximadamente un tercio, un poco menos en algunos casos, y cuando superaban los 300 kilowatt que había en casos, tenían un subsidio menor, pero tenían subsidio.